Hola a todos otra vez Bueno, hoy os voy a enseñar como tenía bastante pendiente como se hacen las fofuchas lo voy a hacer en diferentes vídeos porque es muy extenso y para que no os compliquéis mucho voy a empezar a hacer el vídeo este que va a tratar de la cabeza, vale la fofucha propiamente dicha es así, vale más o menos, aquí le falta pintar la cara pero bueno, en este tutorial os enseñaré a pintarla, vale hay mil y una formas de hacerla mil y una formas de hacer el pelo, los vestidos yo voy a enseñar una como me estoy especializando y aprendiendo a trabajar con goma eva seguiré haciendo más y diferentes diseños, vale bueno, lo primero que necesitamos es la goma eva muy importante y las gomas, las bolas de corcho, perdón yo utilizo la bola de 70 milímetros para la cabeza goma eva, pues necesitamos de color carne, color piel yo intento que sea un cuadradito, vale este es un rectal que me ha quedado, entonces lo voy a utilizar entero porque es una tontería cortarlo pero más o menos es un cuadradito, vale, más que veáis que vosotros que cubre más o menos una parte de la bola más o menos, vale también necesitamos un soporte yo he utilizado un bote de crema para poner la bola encima, para ahora os explicaré para qué necesitamos goma eva del color del pelo que queramos poner, yo lo voy a poner marrón pistola de silicona bueno, una regla pegamento de este que es pegamento con cinocrilato vale, un lápiz tijeras también y bueno, también tengo aquí diferentes adornos que podéis comprar en bazas de chinos o donde queráis, mercerías, etc y también para planchar, bueno, plancha también necesitamos para planchar un folio o un trapo para poner así, vale, para que no quememos la goma eva, vale bueno, el primer paso que vamos a realizar voy a quitar esto de en medio os explico ponemos el folio aquí encima, vale justo aquí encima y ahora con la plancha calentita vamos a cogerla lo vamos planchando, vale no tengáis prisa no pasa nada porque está muy caliente cuidado con no quemaros, tampoco pero tampoco hay que tener prisa también en el bote vale, la bola y rápidamente, sin esperar mucho quitamos esto ves que está así y lo colocamos encima de la bola así y estiramos sin miedo que no se rompe, vale estiramos que cubra la máxima superficie posible y dejamos que se enfríe que la goma eva coja la forma y se enfríe, vale veis que tiene la forma una vez haya cogido la forma lo que vamos a hacer es abrirla así un poquito un poquito veis donde está el corte y con silicona caliente sellar lo que viene a ser el corte vale, llevad cuidado que no os queméis lo sellamos así bien pegadito ya os digo que es mi forma de hacerla, vale hay un montón de tutoriales y gente que lo hace a su manera yo lo hago así cogí la forma y me gusta hacerlo así, vale y ahora que está ya pegadito cortamos el sobrante, vale vale, entonces ya tenemos lo que sería la cara, vale vamos a repetir la operación exactamente igual para el pelo porque lo que vamos a hacer es cubrir solo esta parte del cabello entonces yo lo que hago para no malgastar mucho mucha goma eva es recortar un cuadrado más o menos es a ojo, vale no las primeras veces a lo mejor os quedéis escasos pero bueno con la goma eva estiráis un poco más y y es raro que os quedéis muy muy escasos veis, ya tenemos aquí el cuadrado y hacemos lo mismo planchamos planchamos ¡Gracias! 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 A veces hay unos colores de goma eva que cuesta un poquito más que se caliente, pero insistimos, no hay prisa. Ahora la diferencia que vamos a hacer es que no la vamos a colocar en el recipiente, para que no se quede aquí la marca del recipiente, ¿vale? Vamos a dejar aquí la mesa. Esto ya está, ahora que está caliente, lo aplastamos así. Una vez esté seca, pues hacemos la misma operación, ¿vale? Donde esté el corte, pegamos. ¿Ves? Esta, por ejemplo, nos ha faltado un pelín de aquí, ¿vale? Pero bueno, eso ahora lo vamos a arreglar, porque os explico. Para tapar la junta, que evidentemente la junta nunca suele ser perfecta, por lo menos en mi caso, pues siempre ponemos, mira, este me ha quedado corta. Con una especie de diadema, que os explico, para tapar imperfecciones y sobre todo la junta, un poco de silicona que se aprecie. Y le vamos a colocar una especie de bandana. En este caso, la voy a hacer un poquito más gordita. No os preocupéis, porque esto no queda mal. ¿Vale? Una especie así, como he podido hacer aquí, ¿vale? Bueno, esto no va a ser con silicona caliente, lo vamos a pegar con el pegamento este que os dije. Pega al instante. Llegar cuidado con los dedos, porque pega muchísimo. Entonces, yo lo cojo de una punta, más o menos intento ver dónde va a estar la cara, para no ponerlo justo en la cara. Y le echo una pintita. Y ya lo pego aquí. Empiezo aquí. Y voy pegando. Y ya lo pego aquí. Y ya lo pego aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hacerla lo más sencillo posible. Después ya os iré enseñando más complicadas. Yo cojo un trozo más o menos que ocupe la superficie de la cabeza. Que viene así más o menos por aquí. Lo marco. Y ya a cara a lo largo sí que vosotras queráis. Por ejemplo una menina así. Así que se quede más larguita. Pues vamos cortando tiritas pequeñas como estas. Del grosor más o menos que vosotras también veáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora lo que hago... Es que se la pego así como un poquito a mitad, ¿vale? También igual con pegamento. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que yo hago para disimular lo que es el corte este... Se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero lo que a mí me gusta hacer es con una tira de otro color. En este caso voy a elegir azul. Pues le ponemos como una tirita. Como a modo que fuese tipo broche o coletero. ¿Vale? Pues le vamos a poner, por ejemplo, un lacito, ¿vale? Esto también lo pegamos con pegamento de este. Que pega al instante. Lo apretamos un poquito. Y se queda pegado, ¿vale? Y le voy a poner... Y se queda pegad el señor así. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Y bueno, lo mojamos como siempre y le damos en las mejillas. Y bueno, lo mojamos como siempre. Bueno, esto es el tema de las cabezas, así que... Os espero en el próximo tutorial que ya empezaremos con el cuerpo y quizás en otros con otro tipo de cabezas, con otro tipo de pelo. Que bueno, eso ya es ir pidiéndome coletas, trenzas, rizos, lo que queráis y yo poco a poco os lo iré mostrando, ¿vale? De momento, esto es nuestro modelo de fofuchas.